Estamos todos conmovidos, como dice Marcelo, con un traje de amianto para poder estar frente a Cámara. Sí, bueno, y obviamente hay muchísimas repercusiones, los teléfonos están que arden, también hay repercusiones políticas. Maru, hablaste con Martín Lustó, ¿no? Sí, cambiamos algunos mensajes con él. Él es el líder de Evolución, que es el partido que la convocó a Débora para dejar esta pasión que era el periodismo y empezar otra que era la política. Bueno, vos lo contabas, Marcelo, recién. Lo que queríamos era ver si podía dar un mensaje y contarnos un poco de Débora en esta nueva etapa en la política. La verdad que él manda saludos a todos, está muy mal, o sea que no podía hablar. Realmente la noticia, bueno, como todo el mundo, lo sorprendió. Sí enviaron un mensaje desde el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, señalando un poco lo que venimos en el Antelenoche desde el comienzo, sobre la personalidad, la vocación por el trabajo, por tratar de cambiar algunas cosas también en la política, de hacer las cosas bien. Y lo manifestaron también en algunos tuits. Habló, uno de los que mandó un mensaje es la diputada Elisa Carrió, que envió un mensaje recordando a Débora, a su trabajo en la política. Graciela Ocaña, que dijo, lamentamos la partida de Débora Pérez Volpin, mis condolencias para su familia y amigos en este triste momento. Ricardo Alfonsín, también del radicalismo. Sergio Massa, del Frente Renovador, mi más sentido pésame a la familia de Débora Pérez Volpin, fue un excelente periodista que se animó a pelear por sus convicciones como legisladora, que en paz descanse. Bueno, así hay un montón. Pablo Oliveto, diputada nacional. Por cambiemos, qué triste la muerte de Débora. Y este es el mensaje que yo les decía antes de la Unión Cívica Radical, que es el partido en el que ella militaba, que militó de joven, y ahora en el Frente de la Ciudad de Buenos Aires con el nombre.